... Buenos días a todos, muchas gracias a todos por venir, a los medios por interesarse y buenos días a toda la población de San Javier. A través de este medio queríamos comunicarlos e invitarlos a todos a la travesía que estamos organizando en Calla Quipiraguas para el día 28 de enero. Esta travesía tiene que ver con valorizar y reconocer y encontrarnos de nuevo con nuestros ambientes de islas, por lo que vamos a estar saliendo el 28 de enero, domingo, a las 8 de la mañana, capaz que va a haber que madrugar un poquito para el día domingo, los vamos a estar esperando a partir de las 7 y media porque la idea es salir puntual por el tema del calor. Desde la playa vamos a estar llegando con los Calla Quipiraguas ahí y vamos a estar haciendo la salida desde ese punto. El recorrido va a ser de 11 kilómetros, es un recorrido un poco extenso si lo pensamos en distancia, pero que ya vamos a ver que es un recorrido aguas abajo, tranquilo, así que no es que nos vamos a cansar un montón. Y el recorrido va a tener en cuenta, digamos, y la idea es que empecemos a conocer y reconocer las especies de aves que vayamos viendo en el camino, las especies de flora, de diferentes vegetales que podamos encontrar asociados a vegetación palústrica, asociados a los cuerpos de agua por donde vamos a ir recorriendo. Ya hicimos este recorrido nosotros y la verdad que es muy lindo, así que la idea es contarles un poco de qué se trata, por qué el nombre, cómo es el tema de la organización. Así que le dejo el espacio a Brenda que va a comentar de qué se trata de cuestiones relacionadas a la gestión y a la organización. Hola, buen día, buenos días a todos. Bueno, como dijo Agelén, se está organizando esta travesía que, bueno, algo lindo y algo nuevo también para este verano. Así que, bueno, va a tener un costo mínimo de 50 pesos y eso cubriría, le vamos a dar una fruta, una barrita de cereal, un juguito para que se lleve que se lleven, eso es, cubriríamos con los 50 pesos, pero igual recalcamos que se lleven gorras, que se lleven mucha agua, nosotros también vamos a tener conservadoras con hielo, con agua, pero una recomendación que se lleven agua también los participantes. El tema de protector, el protector solar, gorras, alguna ropa clara, porque está muy fuerte el sol, entonces para esa precaución. ¿Cómo es el tema de la inscripción? Nosotros tenemos la página de turismo que está abierta para hacer la inscripción, que la pueden hacer mediante la página y si no, acercarse acá a la Secretaría de Turismo y Producción en Puerta Julio Minio Independencia, de lunes a viernes, de 7 a 1 de la tarde. Nosotros estamos acá, le tomamos los datos para también ese día no demorarnos, es mejor que ya tengamos acá los datos, el documento, porque pedimos esos datos por el tema del seguro, que vamos a tener un seguro por cualquier cosa. Nosotros vamos a contar con un botiquín, con todo lo necesario para una salida en el río, así que en ese sentido quédense tranquilos. Y bueno, cualquier duda, cualquier que tengan, pueden acercarse acá a la mañana, que estamos con nuestros compañeros para explicar. Pueden ir niños también, con los padres, por supuesto. Siempre una recomendación, todos con salvavidas, porque no se va a dejar subir si no están con salvavidas, porque va a estar acompañándonos la gente de prefectura, va a estar acompañándonos en la travesía. Así que esa es una recomendación, que el que no tenga salvavidas no va a poder salir. Y bueno, ya invitarlo, esperarlo el 28, que se sumen a todo y esperarlo en la playa a las siete y media, como dijo Ache, y el que no se inscribió ese día también, no es que va a quedar afuera, sino que se lo puede hacer ahí. No tenemos más piragua nosotros para prestar, pero hay gente, yo sé que hay mucha gente que tiene piragua, que a lo mejor se le pueden pedir prestada, un amigo, nosotros estamos averiguando si hay alguien que nos pueda prestar piragua. Bueno, pero se acercan acá a la Secretaría y nosotros les vamos a ir informando. Brenda, respecto al tema de las edades. Edades a partir de los... Mientras vayan con un mayor responsable, no hay problema, obviamente, no un bebé, nada, pero a partir de los cinco años y que tengan su salvavida y que vayan con su papá o su mamá, eso no hay ningún problema. Me imagino que también se han previsto en las condiciones del tiempo, que deberán ser de óptima semana. No, sí, por supuesto, como te digo, que Prefectura nos va a estar acompañando y ellos si ven el tiempo nos van a decir salimos, no salimos, eso siempre vamos a estar cuidando a los participantes. Alejandro, y respecto al tema del nombre, ¿qué significa Nandí? Gua, 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 Sala. Hola, buenos días a todos. Bueno, el nombre se buscó algo para identificar esta travesía y encontramos en el diccionario de Chula, un diccionario que tiene lengua mocoví, que Nandí es camino y Guasayac o Guagayac es agua. Entonces buscamos unir camino y agua. Entonces camino del agua sería Nandí, Guasayac, Guagayac o Guasayac. Se pronuncia de distintas formas de acuerdo a la zona. Bueno, creo que esto va a traer un poquito, a veces entra en controversia, a algunos les gusta, a otros no, pero es bueno tratar de identificarnos desde el momento de dónde venimos, mostrar de dónde venimos y mostrar la lengua inicial de esta ciudad, que se formó como pueblo de indios, está bueno. Entonces las partes que estén de acuerdo y las que no estén de acuerdo, que se unan. Y formar esas partes, formar un todo y hacer un diccionario de la zona y buscar que nos identifique una lengua, porque así como se hace en Colonia Dolores o en otros lugares, tener nuestra forma de hablar. Lamentablemente a mí me tocó no aprender el idioma porque en esa época, cuando yo nací en el 47 y siempre había problemas con las etnias, en el caso del paraje Bomba en Formosa, que se llama Octubre Pilagá, el 10 de octubre de 1947 hubo una matanza, 700 aborígenes murieron. Y todo, entonces es como que la gente tenía miedo de transmitir el idioma y a mí me tocó no aprenderlo, me duele mucho, me cuesta, me sufro mucho por eso, porque mis padres, mis tíos lo hablaban y lo hablaban en privado, y no lo transmitieron, no quisieron, y qué sé yo, era para preservar las especies. Así que, yo lamentablemente... Sí, no, perdón, tendría que contarle el tema de que es importante ensamblar el ajustamiento con los ministros que vayan, con los ministros que vayan, con los ministros de la Secretaría, y si no se imaginan ese recorrido, todos ustedes todos. Sí, bueno, justamente está por así que lamentablemente no voy a estar esa fecha porque estamos trabajando mucho, yo me incluyo, en turismo, y estamos trabajando mucho y tenemos que ir a Córdoba, vamos a una conferencia de prensa en Córdoba y vamos a promocionar San Javier. Iría a Candel, Aldana Chamorro, que está estudiando turismo, y yo, entonces vamos a estar el día 26 en Cosquín, en el día de Santa Fe, vamos a promocionar el turismo local, Candel va a actuar ahí en ese lugar, y después vamos a ir a Villa Carlos Paz, que también vamos a hacer un lugar, nos van a dar un lugar para promocionar, así que tenemos bastante idea, lo tenemos que repartir. ¿En relación a la vistaje también, si se va a invitar a hacerlo, a la posibilidad de poder hacer algo, o en la oportunidad de hacerse solamente la intervención? ¿Cómo? En relación a la vistaje, si se ha aprovechado la posibilidad de tratar de invitar a la gente de hacer la vistaje. Sí, sí, no, la vistaje cuando quieren, eso es cuando la gente quiere ir, avisa acá, viene y programamos, eso no hay problema, estamos dispuestos para eso, tenemos binoculares, tenemos todo, así que anda muy bien. Y, permiso, con respecto a lo que preguntabas Pancho, la propuesta también tiene que ver de la travesía que vamos a hacer, con hacer avistaje también de aves, vamos a estar llevando algunos binoculares, porque la parada, el recorrido, como lo ven en la diapositiva, tiene varios recovecos, parte del recorrido, todo lo que está marcado en rojo, no sé si lo pueden ir haciendo una toma, es por donde vamos a ir, vamos a estar bordeando e ingresando a lo que es la Reserva Natural Urbana Municipal, Isla de la Rinconada. Me parece también importante darle difusión a esto, y la idea es que empecemos a conocer nuestra nueva Reserva Urbana, fue declarada como tal mediante ordenanza en diciembre, es decir, ya está aprobada por el Consejo de la Ciudad de San Javier, y vamos a estar haciendo un recorrido, más o menos la mitad del recorrido es a favor del río, entonces vamos a ir tranquilos, no va a ser un recorrido donde nos vamos a desgastar mucho. Y luego vamos a entrar, como ven en la parte de acá, estamos entrando a lo que es la Reserva de la Rinconada, más o menos por la mitad de la reserva, y vamos a estar entrando a lo que se llama Laguna del Chingolo. No, la Cachilo. Cachilo, perdón, ajá, la Laguna del Cachilo, vamos a estar ingresando a esa laguna, ahí no tenemos correntada, entonces tampoco es una que vamos a estar ya aguas arriba, de alguna manera, o sea, vamos a estar haciendo recorrido hacia el norte, no vamos a estar con mucho caudal en contra, o sea, que no va a ser un recorrido tampoco cansador, y vamos a estar haciendo algunas paradas en estos puntos, sobre todo porque hay bancos de arena que tienen muy poca agua, entonces la idea es hacer algunas paradas en esos lugares, y además es donde son los lugares propicios para que encontremos muchas aves asociadas a los cuerpos de agua de poco movimiento, es decir, vamos a encontrar muchas aves palustres, entonces vamos a ir a ver, poder hacer reconocimiento de diferentes especies de garzas, de diferentes especies de teros también, no solamente tenemos el tero común que vemos siempre, sino que ahí vivimos también tero real, es otra especie muy linda, vamos a encontrar gallitos del agua, algunos patos también, por ahí podemos tener la suerte de encontrar alguna espátula rosada, la verdad que vamos a tener la posibilidad de ver muchas especies de aves en estos ambientes, por eso vamos a llevar los binoculares, para que el que esté un poco más interesado los pueda hacer alguna observación con un poco más de detalle. Si bien Ale no va a estar, voy a estar yo también como guía en ese área, así que vamos a poder hacer ese tipo de observación. Después en un momento, después de la laguna, el recorrido como que se achica un poco, entonces vamos a ver unos arroyos un poco más sinuosos, la verdad que es muy lindo también ese ambiente, y la parte que va a estar un poco más complicada, por decirlo de alguna manera, va a ser cuando empecemos a ir aguas arriba, volviendo ya a la playa, que vamos a estar entrando por el camino, decidimos hacer, no pasar por enfrente de lo que es Costa Golondrina y el cementerio, porque ahí la verdad que es un arroyito bastante caudaloso, corre mucho, se pone complicada al regreso, entonces vamos a tomar el que está más cerca de la rinconada, que es un poco más tranquilo, y después vamos a ir subiendo hasta llegar a la playa. Ese como que va a ser la parte más complicada de alguna manera, pero así todo no va a ser una carrera, entonces la idea es que vayamos descansando, disfrutando del paisaje, del momento, así que no es que uno dice, van a ser 11 kilómetros, nos vamos a cansar un montón, y la verdad que no voy a llegar, mejor no voy, sino que la idea es que nos acompañemos entre todos y que sea un recorrido ameno, que lo podamos disfrutar, que disfrutemos de la naturaleza, que tengamos ese contacto con el agua, con nuestra flora y fauna nativa, que la podamos reconocer, por eso la idea es hacer avistaje de aves, pero también si se nos aparece alguna otra cosa, ojalá que podamos ver un carpincho, eso ya es más complicado, por el tema de que la reserva está bastante cerca de la ciudad, pero quien dice que por ahí no aparezca. Así que queríamos invitar a todos a que puedan participar de este recorrido, que no va a ser complicado, y que va de alguna manera también a permitirnos reconocer nuestra nueva reserva, que está recién inaugurada de alguna manera, porque antes no pertenecía a la municipalidad, se hicieron todos los trámites, que la verdad que fue un trabajo muy importante que se hizo para que pueda ser reconocida como patrimonio municipal, y que ahora fue declarada como reserva natural urbana municipal, reserva en la Rinconada. Con el tema entonces de la travesía, yo creo que ya podemos cerrar, si alguien tiene alguna inquietud o algo, como decía Brenda, los esperamos en la Secretaría para que puedan saldar todas las dudas. Lidia, aprovechando que tenemos acá también, hablar un poco acerca de, bueno, de ver una apreciación de esto, y segundo, preguntarte por el torneo, de ver en el marco de las actividades que está haciendo el municipio para toda esta época. Sí, bueno, qué tal, muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada, felicitar a todo el equipo de producción, que la verdad que esto es una travesía muy interesante. Ir en Callao, Pirau y recorrer todo lo que son nuestras costas y ver diferentes peces, como decía ayer, la verdad que es algo muy lindo, porque por ahí mucha gente no tiene la posibilidad de poder hacerlo. Y más que nada los chicos, que para ellos también es una experiencia nueva de poder conocer. Y también el andar en una pirau, o remar, o utilizar un remo, que para ellos también es muy lindo. Así que, bueno, invitarlo a todos, como decían las chicas, para que puedan participar la mayor cantidad de gente, porque la verdad que es algo muy lindo y que lo van a disfrutar muchísimo. Sí, bueno, el tiempo de inscribirse va a ser hasta el, como dijimos, hasta ese día, hasta el día 28. Por eso le pedimos que vayan un ratito antes, para ser puntual, para que después nos agarre el sol del mediodía. Y si no, acercarse a la Secretaría de Turismo y Producción, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Y bueno, y sacarse todas las dudas. Y bueno, recomendación, el tema de la gorra, el tema del protector, de llevar más agua, ya que nosotros vamos a, como dije, tener todo eso, pero nunca está de más por los grandes calores que estamos teniendo. Y los salva vida, no se olviden. Y bueno, cualquier duda, estamos acá para sacársela, o consultar, o ver, o si alguien tiene ganas de ir, y está solo una piragua, nos pueden avisar, y vemos si otro está solo, ese día se pueden agrupar, para que nadie quede sin hacer esta travesía. Muchísimas gracias. Fue una producción de Gigacom.